En la ranura de vehículo, ahí tienes que generar, en el otro vehículo, no, no, venga, ay, cabrón, es que hay vehículo 1 y vehículo 2, yo tengo el vehículo 1, güey, si te pones a transportar con martillero en el vehículo 1, te avienta pa' acá, güey, pero estaba lleno ya, no, pero ya se bajó el goca, güey, ah, a ver, ahí estás ya, ay, ahora sí, ya, ya estamos los tres aquí, güey, ya no ocupas bien, no, 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 ni hasta acá, ni caminar, y todo, ahora vamos a entrar a la mina, güey, ya estoy grabando, yo no sé, estoy grabando, ya estoy grabando y si hacer alguna tontería, este, no sé, güey, pues tiene que unir, nada más que nos falta volver a entrar a la mina, güey, en este juego, lo malo y lo bueno es que si te sales y vuelves a entrar, vuelves a abrir cofres y todo, vuelven a salir cofres y todo el desmadre, pero también salen los enemigos, güey, pequeño detalle. Entonces, debe, cabrón, ¿dónde estás? No te hagas pato, güey. Delegue la batalla de los páramos, ¿es este, no? No. ¿Cuál batalla de los páramos? Ah, sí, esa, sí, güey, sí, 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 esa. Esa mera. Cuando entraste, Goka, ¿no te dijo, no te dijo nada de que tú tienes que ser el anfitrión o algo así? No. Ah, bueno. Bueno, les recomiendo que, 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 yo, yo, yo guardo todas mis partidas en una memoria y también para, y les hago un respaldo en el disco duro, les recomiendo, les recomiendo, este, hacerle una copia de su partida por ahí, porque si se meten en una partida de Xbox Live, les advierto, eh, nomás para que luego no estén chillando el rato. Si se meten en una partida de Xbox Live y el güey va más adelante que ustedes, se les puede sobrescribir las misiones, eh, y después va a ser un desmadre. Porque, pues sí te ayudan para matar y eso, pero, pues, al rato. Ya la habíamos pasado, ¿no? Sí, es lo que estaba diciendo, que nos salimos. Nos salimos y cuando vuelves a entrar... ¡Oh, diabolito! Granada, deberían hacer algo más que explotar. Y tú, boca, siempre que agarras un arma, mira, lo importante en las armas, pues es cómo está lo que te explico, cabrón, es lo mismo, pero bueno, se lo repito. A mi punto de vista, lo importante de las armas es el daño, güey. Porque, por ejemplo, puedes tener un rifle francotirador que tenga carencia, por ejemplo, 20, que dispare rápido, güey. Pero, pues, daña, por ejemplo, 50, güey, y dice, no, no está bien. Pero yo le he disparado a la cabeza, le digo, pues sí, pero a veces tienes que quitarles el escudo, entonces, por ejemplo, tienes un francotirador que dispara a su cabeza del juego es 10, pero daño es 20, y dice, no, pues sí. Pero luego te encuentras un rifle francotirador que su daño es, por ejemplo, 500, tú quédatela, güey. Tiene, por ejemplo, un daño... Tiene, por ejemplo, un daño, a nadie la quiere. Sí, agarra, en este, por ejemplo, tienes un sniper que tiene daño, por ejemplo, 500, güey. Y su cadencia de disparo, digamos que es, este, como te diré, por ejemplo, de dos, o un poquito, a lo mejor no, no, no dispara, no dispara acá, chido, güey. Rápido, pero daña un chingo, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que importa en tu caso, güey, por ejemplo, en el caso de Jess, en el caso de Jess, pues le conviene tener una sub que también, que sea equilibrada, o sea, que a lo mejor, por ejemplo, puede encontrarse una sub que baje 70, pero dispara muy despacito, güey. Y puede encontrarse una sub que baje 60, pero dispara ni un chinga, güey, entonces le conviene más la de 60, aunque no baja tanto, pero dispara muy, muy rápido. Eso es, a mi punto de vista, es que eso depende del estilo de juego de cada quien, ya ven que yo soy de, que, ni un paso atrás, y, este, entrale, cabrón, y, vas a ver, te voy a matar, y bla, bla, bla. Pero es mi estilo de juego, pues, además de que soy el Berserker, por lo menos, pues, es como, para que se apega mi estilo de juego, entonces, no importa que la toña no dispara muy rápido, yo siempre me voy con lo que más daño haga, ¿sí me entiendes? ¡Mucho! Y ahí es donde ustedes tienen que haber, este, ustedes van a ver si van a meter, ¿vieron más? A ver si me explico Entonces Y ya, güey, de ahí te pones a ver Que es lo que más te conviene Depender de tus gustos Miren, ya entra el deber No me lo matan Está muy loco el Berserker Sí Y ya, o sea Es dependiendo pues El estilo de juego de cada quien Y su personalidad y todo Pero yo lo vivo en Call of Duty Por ejemplo, es que hay güeyes Tenía ganas de hacer una guía De, no sé cómo llamarla Analizando Call of Duty Hablando de armas o algo así Donde hablaba de cada arma Y sus atributos y todo eso Porque yo ya conozco ese tipo de cosas Pero a veces veo que Escogen cada arma con cada accesorio Que nada que ver, güey Que dices, no chingues Eso ni en hardcore sirve Creo que estoy hablando con el viento No, te estoy escuchando Ah, bueno Estamos escuchando Entonces, es lo mismo en Call of Duty Por ejemplo, dicen Oye, pero por qué me matas tan fácil Porque estamos en Free For All Y siempre me matas Si yo no Tengo tres armas En ciertas circunstancias Tengo mi arma Bajo ciertas distancias Está hecha Para patear traseros Digamos que La distanza media Yo soy más Asesino que tú Porque la mayoría Tengo tres armas Tengo una cadencia Pero de muy poco alcance Entonces me disparo Y me manejo poquito de ti Y tu super cadencia Sirve para un cacahuato Y todo el estilo Pero... Pues no sé No sé No sé si quisieran Uy, tal vez No, por aquí Por el... Acabando los borderlands Y ya he vuelto a cargas a nadie Porque... No me voy a rimar Porque ya estamos matando Ahorita Aguanta, aguanta, aguanta Y ya me tiraron A mí también, güey Sorry, güey Sorry Que no me di cuenta Que ya estaba todo herido Pues es que yo ya estaba Por morir, güey Yo pierdo más dana que tú ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi monito, güey? Amigo ¿No está mi monito? Nivel 16 Pues no le...